Hola Hoy les voy a presentar mi salón de tatuajes como pueden ver acá tengo un tatuaje en la nariz y acá está la Mona Lisa después de que Leonardo da Vinci le haya dado un ladrillo de marihuana y se preguntarán como hice esos tatuajes pues con estos dos pedacitos de carbón los froto los remojo y no sé me voy a hacer acá una carita feliz y ahí está después de la cuarentena vengan a mi salón de tatuajes no cobro mucho adiós